Al encabezar el lanzamiento de la cita médica digital en el Seguro Social, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en la presente administración ha crecido el empleo. El primer mandatario destacó que en el mes de noviembre, el número de generaciones de empleos contrasta con los generados en los meses de noviembre de los últimos 10 años. De enero a noviembre de este año, que este es el dato a dar, estamos alcanzando por primera vez en la historia de nuestro país un millón de empleos generados en lo que va de este año. Con este número, con este dato, estamos alcanzando un dato relevante. Estamos llegando a 2.600.000 empleos generados en los cuatro años que van de esta administración. El Ejecutivo Federal aclaró que los nuevos empleos son de calidad, toda vez que el 65% de los trabajos cotiza arriba de dos salarios mínimos y agregó. 86% de los empleos que se han generado son permanentes, cuando apenas en la pasada administración solo lo era el 60% de los nuevos empleos que se habían generado. Sin duda, hoy estamos generando más empleo y empleo mejor pagado. Finalmente, el presidente Peña Nieto reconoció la modernización del Seguro Social. Nos falta avanzar mucho en esta asignatura, pero sin duda hemos avanzado y hemos dado pasos muy significativos en lo que es la digitalización de distintos servicios. Y para muestra un botón, lo que pasa aquí en el Seguro Social. En el Seguro Social prácticamente 8 de cada 10 servicios que prestaba o que presta el Seguro Social, 78%, por eso digo casi 8 de cada 10 servicios, hoy se pueden hacer vía digital. Y recordemos, porque hay que tenerlo presente, que hace apenas cuatro años ningún servicio que prestaba el Seguro Social se hacía de manera digital. Con información de Araceli Rivera, Notimex.